Ven, ven, espérate. Vamos, vamos. Yo veo usted como muy contentico con ese tema. Hay un challenge que está de moda que quiero que lo hagamos. ¿Un qué? Un challenge que está de moda que quiero que tú y yo lo hagamos. ¿Cuál es el challenge? No, 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 explíquemelo sin ponerme la mano. Sí, te tengo que explicar. No, no, pero yo lo escucho. Tú te pones de espalda y yo te doy. ¿Qué fue? Yo me pongo de espalda y tú me das. Pero ese se lo inventó Ricky Martin. Sí, sí. ¡Oyelo ahí! Al cautivo, libra de la aflicción, hay un río de vida que fluye en mi día. Hay un río de vida que fluye en mi, hacia el ciego del alcohol andar, al cautivo, libra de la aflicción, hay un río de vida que fluye en mi, hay un río de vida que fluye en mi. De la familia, de la familia, hombre y mujer y forme en familia y tenga a sus hijos. ¿Ya usted tiene a su mujer? ¿Eh? ¿Usted tiene a su mujer? ¿Eso es algo personal? Sí, es personal que yo lo estoy preguntando. Y estoy conociendo a una persona. ¿A una qué? ¿A una joven? ¿Usted es, usted es? ¡Tenemos invitada! Y el día de hoy es nuestra invitada. Estoy recuperando aire. ¿Eh? Agua, por favor. Es que usted está flojo. Usted no hace ejercicio y no se le quita una anemia. ¿Su mamá no lo está cocinando? Estoy como Manolo, que tiene anemia. Ah, no, 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 no lo es, Manolo es grave. Manolo Zuna tiene anemia. Es el único rico con anemia que yo he conocido. Esa anemia era de Gualey, de cuando él vivía allá. Es una venganza, estaba pendiente de anemia. Estaba en Bascola, anemia. Hoy tenemos una invitada que va a compartir con nosotros. ¡La Buena Roca! ¡Ey! ¡Bueno! ¡Buenvenida! ¡La Buena Roca! ¡Mi amiguita! ¡Tú eres mi amiguita! ¡Está abrazando a los invitados! ¡Ay, me gusta ese pelo! ¡Qué bonito está! ¡Parece un ciento de vieja! ¡Ay, esos arcillos! ¿Un qué? ¡Preciosos los arcillos! ¡Ah, pero usted se sabe unos detalles! ¡Pues esos detalles! ¡Los hombres hombres no saben eso! ¡Eso así que se llama los pendientes y los arcillos! ¡Oh! ¿Y cómo usted sabe eso? Porque yo soy un hombre que no sé eso. ¡Oh, porque yo tengo, yo tengo... Mira, el Mandil le me está diciendo. ¿El Mandil, verdad? Sí, sí, él vive con su mamá. Hola, yo soy Wandi, él es linda. No, 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 no. Nosotros somos chefes. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! Yo soy Wandi. No, 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 tú eres linda. ¿Cómo yo voy a ser linda si usted no tiene pareja y yo sí? ¿Eh? Y usted vive con su mamá y yo no. Eso no es tema. Estoy esperando la persona ideal. ¿Qué es lo que usted está esperando? Soy isleño. No, free promo. Y bendecido. Y busco la persona ideal. No, free promo. Y soy bendecido. Tú sabrás. Ponte los guantes, Rosario. ¡Bien! Tú sabes cocinar, Deporti, porque esas uñas, esas uñas no dan ni jugo de sobre. Tú sabes cocinar. Bueno, eh... Dije que la mujer que tiene... Yo te preparo una jucca muy buena. Oye, una jucca que ella prepara. Oh, padre. Ah, pero... Mira, es cierto que la mujer que tiene la suña muy larga no es feliz. ¿Por qué? Muy feliz. ¿Es feliz? Créeme. ¿Y cómo? Con esa suña tan larga. Eso no tiene nada de impedimento para seguir siendo feliz. Mira, yo no he entendido ni quiero preguntar. Ah. Eso es un tema como... Yo te puedo, yo te puedo. No, 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 no. O sea, que no se trabaja a sí mismo. Claro que sí, Manolo. ¿Sí? No, no, no. Es para enseñarte cómo se trabaja. Gua, linda, linda, linda. Es para hacerte un... Pero Caldivy tiene la suña larguísima. ¿Quién? Caldivy. ¿Y qué? Y vive normal. Dice ella. Bueno. No deja ser feliz. Sí, te iba a enseñar cómo... Dice la gente. ¡Buena loca! Dime, amor. Supimos... ¿Hay el plato de hoy? ¿Hay el plato de hoy? Variaciones de horario en momentos oportunos. Firmeza, revocaciones. ¿Eh? En momento que se necesita una pizca de sal sobre un pueblo que siente que por momento hay momentos y sucesos desabríos. El plato de hoy es... El plato de hoy es... Qué bueno que cambian el toque. Se está feliz. Oye el plato. Se está feliz. Oye el plato. Yo no sé para qué porque usted no sale para ningún lado. Sí, yo sí. Yo salgo, yo salgo. Ah, ahora usted va a estar libre para ir a visitar a la novia. ¿De quién? La novia suya. ¿Usted no tiene novia? Estoy solito. Está solito. ¿No le gustaría una novia así? ¿Cómo se salva? Sí, ella ya tiene unos... ¿Eso es? ¿100% natural eso? Claro. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Traído de hindú? ¿Hindú? ¿Hindú? No. Pero bueno. ¿Cómo es? Pero dígale, dígale, piropo. Ok. El piropo como mujer. Es una dama. ¡Ese es mi amiguita! Los hombros tienen amiguita. Mi amiguita, mi amiguita, ese es mi amiguita, la buena loca. Buena loca, dime un asunto. ¿Has pensado en algún momento, qué sé yo, vender tu cuento y esto? No. ¿No? ¿Te han ofertado, cómpratelo? Sí. ¿No? Sí. ¿Y en qué han quedado? No, lo que pasa es que yo tengo más de lo que me ofrecen. Oh, las cotizaciones son bajitas, no te ofrecen gran costa. ¿Y por qué tú no le permiten? No, lo que pasa es que no hay un precio que yo no le alcance. ¿Por qué tú no le permiten un olifán al marido tuyo? ¿A él? Ajá. Yo le dije. ¿Y qué él te dijo? Pues él tiene a sus fanáticas que le mandan fotos. ¡Ay, eso es eso! ¿Cómo lo... ¡Ah, no, pero tú estás investigando vida a él! ¡Eso se ha discutido! ¡Ay, ese tema se ha peleado en la casa! ¡Ese tono es de una esposa! ¡Ay, no habló la figura! ¡Ese te ve seis veces! ¡Ay, le llaman, le mandan fotos! ¿Y tú cómo sabe que le mandan fotos? Porque él me la enseña. ¡Ah, él! No, tú se la encuentras. Él me la enseña. Que tú se la encuentras. Pero ¿cuál él te enseña? La que le mandan así. La que rechaza. Buena loca, ¿cómo es que tú surges como una influencia de las redes? ¿Cómo se dio eso? Y ve cocinando, que te está haciendo la loca. ¿Y yo tú no cocinas esto? Sí, sí, sí. ¿Pues tú en la cocina? ¿Y la Juca? ¿Pues tú piensas que tú en la banca? ¿Y la Juca? ¿Esto en la cocina? ¿Qué es lo que es Juca, muchachito en la cocina? ¿Pues tú en la Juca patrocinando nada? Es que yo no puedo cambiar el macacachicle, loco. No, 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 sin Juca. Ve cocinando. Ve que sé. Estamos cocinando hoy unos calamares. ¿Cuál, calamares? ¿Está usted disparateando? ¿Usted no se roba los cuartos? ¿Viene lo que trae? ¿De qué tal? ¿Para que el público cree a la gente? ¿Para que el público cree? Ellos no están viendo bien. Además, usted que trae calamari, ella lo va a echar a perder. Pues ella no sabe cocinarlo tampoco. ¡Guau, increíble! Ni con una salsa bechamel. Esos no son datos de hombre, hombre. Yo soy cocinero. Yo soy chef. Yo soy chef. Sigue, sigue, sigue. Mira. Entonces, ¿cómo fue que surgió La Buena Loca? ¿Y cómo surgió tu incursión en las redes sociales? ¿Cómo? Bueno, La Buena Loca empezó con un problema familiar. Ok. Entonces, el lío se armó y yo no estaba. Y yo llegué y ya no había lío, yo quería seguir peleando. Ok. Entonces, como yo no estaba, cuando se armó el lío, yo me fui para mi Facebook y le dije a la familia todo lo que yo le quería decir. Entonces, a la gente le gustó porque ellos también parece que le querían decir a su familia muchas cosas. Malagradecido, qué sé yo qué y todo eso. Empezaron a publicar ese video para sus malagradecidos de la propiedad de ellos. O sea, ¿tú odias tu familia? No, yo no odio a nadie. Ustedes no se llevan bien. Eso fue en su momento, 2014. ¿Tú mantienes a tu familia? No. ¿Ellos te mantienen a ti? No. Ustedes ni se hablan. No, sí, sí. Ustedes ni se hablan. Nosotros sí, sí, lo que pasa es que la familia que no es de sangre, tú sabes. Ustedes no se llevan bien. Ustedes no se llevan bien. Tú, tú y familia, ustedes no llevan bien. Sí, sí, hombre. Forzado. Por favor. Forzado. Mira, Rosalba, ¿por qué desde el principio y tú le has ido subiendo, tú eres tan plebe? Yo no soy plebe, yo soy morbosa. No morbosa, ¿no? Porque yo a veces estoy viendo el video de ella y yo te digo que tumbé el celular. Sí. Pero yo no le digo... ¿Qué plebería tú dices? Por ejemplo, dinos. No, 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 no. Esto es una cocina. Sí, sí, pero el horario me ayuda. Justamente por eso que te hablo, porque a veces... Pero que no era... Pero que eso no tiene una mala palabra. Pero también hay gente que te critica algo y tú en vez de responder de buena gana, tú lo que le entras a la gente. ¿Cómo? Esa es mi mardita página. ¿Eh? Esa es mi mardita página. Sí, pero... Todo el que entra a la página de alguien a decirle un comentario de pestil, está esperando que uno le responda. ¿Qué regularmente te dicen que tú hace que te molestes? Bueno, me dicen que es una ridícula, que es una ratrera, que yo no pienso en mi familia, que yo tengo que pensar en mis hijos, que cómo que a mí no me da vergüenza, que yo no debería estar en las redes. Pero me siguen. Pero regularmente eso te lo dicen hombres o mujeres. Suena a mujeres. Mujeres, porque a los hombres les gusta. A los hombres les gusta que tú digas tú me das palabras y tú cosas son obscenas y concupiscentes. ¿Verdad? ¿Eso te gusta? Tú no viste la predicadora que dijo ahí que era un pecado, está haciendo oposiciones y está gritando. ¿No lo oíste? Ay, pero es que si uno le está muy duro no tiene que gritar. Ay, ay, ay. Espérate. Ella dice palabras. Ah, pero que usted la provoca, pero no lo estoy diciendo. No me juche. Mira, mira, Rosalba, y en el plano familiar, ¿cómo tú logras manejar el hecho de que tú eres madre, tienes hijos y tienes un esposo que gusta? ¿Por qué le pasa a tu hijo? Yo le enamoré muchísimo, soy de que él es serio. ¿Es serio? Sí, sí. Hasta donde yo lo coloco, es serio. No, claro, mi esposo. ¿En qué metamos? Eh, estamos en elero. A Semana Santa no llegan ustedes. Sí, y ahí va a ser el matrimonio. Ese matrimonio no va a haber el Día de la Madre. Yo escuché mucho eso antes de llevármelo para Nueva York. Sí, pero que ya ustedes están en el tope. Tú estás teada de él y él se está sintiendo por la... Pero tú estás metiendo cosas que no son. ¿Y quién le dijo usted que ya está teada de él? Lo que yo siento. ¿Tú sientes? ¿No son chimes suyos? No puedo sentir algo. No, va, va para allá. Yo no puedo sentir lo que yo siento. ¿Cómo se llevan ustedes? Bien. Bien. Fonsado, sí. ¿Y cómo manejan eso? De que a ti te enamoran mucho y a él también nos enamoran mucho. Él dice... Él lo que dice, de que mientras yo te dan me gusta, yo te voy a poner este gusto. ¡Diablo! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! ¡Eso es romántico, loco! ¡Wow! ¡Eso no es romántico! ¡Eso es inolvidable! ¡Eso es romántico! ¡Yo me enamoré más de él cuando me dijo eso! Es una frase, ese frase. ¿Ustedes manejan ese lenguaje haciendo ustedes? ¿Por qué yo siento que tú lo molestas mucho? ¡Pero deja de hablar marido! ¡Pero! ¡Ese pobre maco, tranquilo! ¡Es un maco! ¡Es un santo! ¡Es a ella que tenemos que atacarla! Porque aquí, la tóxica es ella. ¿Ella es tóxica? ¡Di que es tóxica! ¡Claro! ¡Pero! ¡Tóxica! Tus hijos, ¿ven las publicaciones que tú haces? No, porque yo tengo control de lo que yo ven. ¿Pero lo pueden ver en el celular de otra persona que te sigue? No, mis niños son chiquitos. ¿Qué edad tienen? La niña tiene cinco, papá seis. Y el varón tiene dos. ¿Dos? ¿Del mismo papá? Claro, de mi esposo. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues es una pregunta que yo tengo. ¿Por qué? Porque él fue que me preñó dos veces. Esa era la palabra. ¿Le quedan más preguntas? Cuajó, cuajó. Me quedó clara la idea. Cuajó. Mira, y en el aspecto familiar, ¿cómo tú manejas eso de que, bueno, tu familia te ve por las redes, pero tú sabes que aunque uno sea medio altista, cuando tú llegas a donde tu familia, tú no eres el altista, tú eres el José Alba. ¿Cómo tú manejas ellos que ven esos videos con esa plebería que tú hiciste? Mi abuela me dice, mi hija, pero este video te quedó espectacular. ¿De tu abuela? Es que eso es de familia. Ay, padre. Eso es genético en ellos. Entonces una vez mi mamá me dijo, oye, lo que tú vas a hacer, tú vas a hacer un video ahora de que para los hombres que tienen una esposa, para que la esposa entienda que pueden tener otra, tú sabes, para que los tigres puedan tener dos. Entonces yo hice eso también. Sí, mi familia me apoya y me dice, claro. Sí, porque la familia de ella completa, era familia rastrera. No, 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 no. No, somos una familia moderna. Moderna, ¿verdad? Eso es lo que tú quieres decirnos. La mamá de ella dice plebería también. La mamá de ella. Y ahí que a ver, coge una cuerda. Ella me dijo que no quería venir para acá porque si le preguntaban algo se caía. ¿Qué edad de la vieja vieja que está de plebería? No, está entera. 50. Diablo, está en su lata. Un bacinete. Ajá, ajá. Y sin embargo, tú te operaste. Yo me tuve que operar porque yo no sé qué fue la razón. Tú naciste chata, tú eres chata. Ay, ay, hombre. Eres chatica, chatica. Ay, sí necesitaba. ¿Era? ¿Y tú viste? Bueno, era así porque ahora... Era, mi amor, porque... Ahora te pusiste el globo y no en el estómago. Pero fue chata, sí, canamá. ¿Eh? Una cosita. Se entiende. Mira, a propósito de... A propósito de tu operación, los otros días salmón hizo una foto tuya en traje de baño. Sí, salmón. Que los cerqueros te comieron vivo y tú de Bocola también respondiste. Yo no le respondí a los cerqueros. ¿A quién tú le respondiste? A un comentario que me dijeron lo mismo que ellos habían dicho. Ok, ¿qué fue lo que tú respondiste? Yo respondí... Con filtro, con filtro, con filtro. Por eso que estoy pensando... Dilo con filtro. Sí, edítalo en el aire. Que la gente tiene que hacer algo más productivo que llevarle la vida a uno porque mucha gente que nada más tiene tiempo para criticarte tiene una vida mediocre. Ok, ok. Entonces, tiene que salir de ese círculo vicioso de estar nada más criticando cuando ellos tampoco el que uno. Eso es lo que yo dije. Pero tú no crees... Ahí no hay traducción. Tú dijiste otra cosa porque el maestro... Nada de lo que tú estás... Pero él te lo estáis. Tienes como un equipo. Ella dijo otra cosa. Es un resumen. Pero Dios, ¿no? La versión de televisión que ella dijo. Ahora, diga lo que yo dije. No, no, no. No, no, dilo. Pero dilo con palabras sinónimas. Es que no hay. No, no, es que fue muy... No lo mandaste de que... Báñense. Sí, todo. Hay que ser... Ya, ya, ya. Déjalo estar ahí. Ah, ok. Se entiende, se entiende. Yo empecé a escribir de que... Porque la gente tiene que... Y después se me va a hacer... Pero en algún momento, por ejemplo, tu pareja, tu esposo, no te ha dicho como bájale. Porque eso quizá te puede generar un público que te puede alejar a las colocaciones comerciales. ¿No te ha dicho? Honestamente, yo me he tratado de calmar porque yo entiendo... Mira que lo que pasa. Yo entendí un día así que yo estaba como en pirada. Y yo dije, lo que pasa es que más en este tiempo de la pandemia, la gente está muy harta de la vida. Entonces, ellos tienen como una frustración que ellos tienen que descargarla para poder sobrevivir. Y ellos se la descargan en el que menos tiene culpa. Entonces, vienen a la página donde dicen, ah, esto es lo que no es que sí, o 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 que yo... Ay, hombre, esa persona tiene que estar pasándola tan mal en su casa. Entonces, yo le mando a que se den cariño. Porque cuando tú te das cariño, tú estás feliz. Usted entendió, ¿verdad? Claro. Pero ya eso no es un boche. Ya eso es... Adiós. Con las uñas cortas. Sí, con las uñas cortas. ¿Y tú no crees que a veces tú misma provoca eso? Porque, por ejemplo, a muchísimas figuras a la gente le escriben muchas cosas y hay figuras que lo que hacen es que odian esa parte. ¿Tú no crees que a tu responderle se vuelve siempre como un diminuirle? Mi amor, a veces yo estoy... Yo no he visto el comentario y yo siento que hay algo. Guau. Guau. Yo no lo he visto y yo digo, déjame yo que... Yo creo que ahí tiene que haber algo que yo tengo que responder. Por favor, viene algo. Entonces, lamentablemente, yo no sé qué pasa, que los comentarios positivos aún no es difícil responderlo, porque como que, gracias a Dios, tanta cosa positiva. Uno le dice, gracias, Ibai, no, pero cuando tuve ese comentario así, que pasa de cuatro líneas... ¿Qué es lo que más te dicen a ti? ¿Qué es lo que más te critican? Sí. Dice que yo coja a mi esposo, dice que de pendejo, dice que porque él me cocina y él me hace los rolos y me pone el tinte. Eso está bien, eso es muy lindo, el hombre cocinando, eso es muy lindo. Dice que tú lo que deberías de ponerte, porque si yo creo que ese pobre hombre... El hombre de casarse también, tiene su mujer. Bueno, bueno, bueno. Pero eso no, nada, porque yo se lo pago. ¿Qué tú pagas? ¿Todo lo que él me hace? ¿Él me lo cobra? Sí. No, espérate, no estamos hablando de esa moneda. Espérate, espérate. Esa moneda que estamos hablando. Yo no entendí. Dime la verdad. Tú eres el que mantiene a tu marido. No, no. ¿Y qué trabaja ese infeliz? Porque nadie le conoce el trabajo. Qué hombre. Él tiene un muy buen trabajo. ¿En qué? ¿Levate las redes? No sé yo. ¿Es tu community manager? Bueno, él es mi todo. No, no, aparte de eso. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Aparte de eso. ¿Entiendes? ¿Trabajamos en una misma empresa? Claro, en la misma empresa. ¿En cuál empresa? Sí, en TLC. TLC. Ah, es verdad. Él también trabaja en TLC. Claro, mi amor. ¿Y qué tal? ¿Cómo está eso usted? Muy bien, gracias a Dios. Es verdad que eso genera tanto dinero. Por eso tenemos tres meses aquí, tranquilo. Sí, eso también, por eso te digo. Esto genera tanto que ustedes pueden venir tres meses para República Dominicana aquí, está, o sin preocuparse. Pero forzándole la defensa a la tía de ustedes. Ay, por favor. Forzándole la defensa. No, no. ¿Por qué dónde están ustedes dos? Es un apartamento que yo compré cash. Ok. ¿Le quedan más preguntas? Eso ya lo dijo para humillar. Sí, ¿verdad? Porque usted vive con su mamá. Emil Mariana y yo vive cada uno con su mamá. Dos viejos. Dos viejos viven. Cada uno vive con su mamá. Y Carlos Hermansal también. Pero mira, ustedes manejan eso de tener, o sea, no le trae ningún problema. No, porque tú puedes... Porque tiene casa, ya hay casa aquí. Tú puedes venir sola. ¿Para él puede venir solo también? Claro. Él vino solo. Él vino solo. Él vino solo en octubre y yo llegué en noviembre. No, para nada. Tú no telefoneas, no hace videollamado. Ella lo inyecta allá. No. Le mata el nervio. Es que mira, por ejemplo, mi esposo sale donde quiera que me mandan una foto, porque lo conocen. La gente me dice que tu esposo está en la sirena apagando. Y compró dos toallas sanitarias. Entonces ahí yo, yo no estoy ahí. Tú sabes. Y ahora una mujer que está cocinando. La gente me dice todo. Una mujer que está cocinando. Mira, tú tienes muchas amigas de redes sociales, de páginas de Chimel. ¿De Chimel? O de Guarándula o del medio. Como yo sí. ¿Cuáles son las amigas tuyas? La Bella Chanel. Claro, de tu misma promoción oral. Plebe la dos. ¿Y quién? Claro. La González. A que los rabacucos no son amigos tuyos. Pero tú ves, ves, como yo tengo un... Dime los rabacucos. La Bella Chanel. Michael Carpiadosa, ¿te sigue? ¿Quién es? ¿Quién es Michael? Míralo ahí. La Bella Chanel, que es plebe. La Kisti, la ñoño. Ah, la Kisti, mi amor. Claro que sí, la chasca, mi amor. ¿A que te tiene la ñoño? A moño. Exacto. ¿Ese es el coro tuyo? No, porque yo coro, coro no hago. Pero son amigas tuyas. Tú sabes, porque yo soy como muy machera. Entonces, las mujeres tienden a siempre tener algo que decir de las otras mujeres. Entonces, a mí no me gustaba. ¿Y los caballeros? Porque hemos dicho las cosas negativas que dicen las mujeres. ¿Qué te dicen los hombres? Tú eres la mujer de mis sueños. Pero tan despierto. El que sí, yo qué he deseado. Se entendió. No lo desglose. ¿Tú lo entendiste? Venga, decí. No, 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 no. ¿No lo puedes decir? No, porque ella viene a hacer límites. Dímelo a mí, déjelo ahí. ¿Y el qué? ¡Oh, caramba! ¿Ah, tú oíste? Sí, sí, sí. ¿Pero eso te resolviste algo? ¿O que es con una peladora? Ya, 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 ya. ¿Con una peladora? No, ya, ya. Con un vaso va. Ya, ya, ya. Y ocho vasos. Mira. ¿A ti no te han dicho que se tomen de Aibon? ¡Ey! Cuidado. ¿Cómo manejas tú eso? Porque también, ya después que se hacen figuras públicas, no solo te tiran los tipos de redes comunes, también te tiran urbanos, te tiran peloteros. ¿Cómo tú manejas eso? A mí no me tiran peloteros. ¿Estás segura? Le tira, le tira. ¿Segura? Le tira. Son cosas que ella le incondia a tu marido. Dime las cosas que tú le incondias a tu marido. Dílas. No, porque hasta el marido lo sabe. No, pero hay cosas que ella se le incondia a él, porque se va a dar eso. Exacto. Lo que no se va a dar, ella se lo dice. Mi marido sabe. ¿Eh? ¿Estás agarrando usted? Yo conozco cómo actúa la mujer y a veces. ¿Eh? ¡Lo conozco! ¿Por qué usted se está partiendo? No, seas que rodescrito. Es el mandil. Sí. No, el mandil. A propósito de eso, ¿cómo tú manejas eso? Porque esa presión de los peloteros no es un mabe. Que a mí no me tiran peloteros, ¿qué? Ay, ay, sí, se está riendo, ¿verdad? Sí, pero yo sé. Le llegó, le llegó. Le llegó, le llegó. ¿Qué dato? ¿Cómo tú manejas eso? Linda. Porque ellos son intensos. ¿Tú eres linda o eres linda? Yo soy, yo soy linda. No, no, no. Ok, tú mismo. No, yo soy Wendy y él es linda. Te lo digo porque los peloteros son intensos, porque tienen mucho tiempo libre. El pelotero tiene seis meses sin hacer nada y esos seis meses martillando. Desde que yo veo un intero verificado con menos de 20 mil seguidores, yo sé que es pelotero. Exacto. ¿Y cómo tú manejas eso? No, normal. Uno no tiene que responder lo de él, me obligado. Bueno, yo sí que mando mandado con conocido. Ah, no, que yo no conozco a nadie, que yo no conozco a nadie. ¿Por qué tú no crees que me digas? Ay. Mira, yo por eso, mira qué es lo que pasa. Uno tiene que salirles huyendo de las tentaciones. Ajá. Porque uno es tentado. ¿Un pelotero te tienta? No, no, porque aunque hasta pelotera, pero uno, pero uno por eso yo. Ay, pero espérate, 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 espérate. ¿Hasta una pelotera te tienta? ¿Eh? ¿Tú sabes que tú fuiste? Espérame. Hasta una pelotera te tienta. Es un dato que tengo de eso, de ahí mismo. Ay. Te fuiste muy criticada por una foto en un jacuzzi. Ajá, sí, sí, sí. Que tú estabas con una amiga tuya. Ajá. Sí. ¿Y cómo es eso que ustedes se ponen dos amigas en un jacuzzi a bajar? Sí. Pero eso no es nada. Somos amigas. ¿Eso te lo permiten a ti? Claro. Cuidado de la guata que ya está en la cuerda. Entonces, si hasta una pelotera que te mande un... Que eso está de moda. Eso está de moda. Sí, eso. Pero eso no es nada. ¿Cómo que eso no es nada? Porque todo lo que le haga bien al cuerpo hay que dárselo. Quing, 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 quing. Espérate, espérate. O sea que dentro de tu mentalidad tú no ves eso como extraño ni anormal. No, no. ¿Tú lo ves normal? No, no te pregunto. No, yo sí. Yo lo veo anormal. Yo. Pero te pregunto a ti que vive en Estados Unidos. Yo vivo aquí. Por eso allá uno tiene una mentalidad muy open. Pero tu marido te ha dicho... Sí, él no tiene... ¿Por qué? Pero él no va. Pero él no va. Él no va. Tú no lo dejas él afuera. Ah, pero... Ah, porque es un egoísta. Eso no va a contarle cuando... Todo depende. ¿De qué depende? De quien sea, claro. Y si es inverso, ¿por qué a él le tiran mucha gente también? Sí, claro. Y muchos hombres le tiran... Muchos hombres, mucho, y del medio. ¿Hombres del medio? ¿Detrás de tu marido? Detrás de mi marido. Claro que yo. ¿Pero de qué parándula? No, del medio, de las redes. ¿De las redes? De las redes. De esas famosas... Claro. No, no, no. Cuidado, cuidado. No, no, no. Yo no voy a decir más ya. No, no, no. A los amigos no. No, no, no. Yo no lo incluyo a los amigos. Entonces, hombres del medio enamoran a tu marido. Sí. ¿Tú le temes más a los hombres o a las mujeres que le enamoran? Porque tú también eres regaícelo. ¿Dónde está la debilidad de él? ¿Más para los hombres o para las mujeres? ¿Algo para las mujeres? Sí, para saber. Sí, para saber. Es para saber, ¿eh? Porque ya tú hablaste de las tuyas. Y como ustedes son tan mojopas, ¿cómo sabes? Exactamente. Quizá tú estás con tu marido y es una tapadera y ustedes luego cada uno hace chingir. No, no, no. Sí, es muy posible. Yo conozco. Cállese la boca. Tú conozco. Yo conozco. Cállese la boca. ¿Qué fue? Qué bien fingiendo. Y una tapadea. ¿Usted vive con su mamá? ¿Por qué usted no se casi vive con una mujer? Pero eso no es fingido. Yo vivo con mi mamá. Tú no sabes que yo vivo con mi mamá. Sí, entonces decías que sorprendiste a tu esposo enamorando a un hombre. No, no, no. Un hombre enamorando a mi esposo. Ah, un hombre enamorando a tu esposo. ¿Cómo es que tú te das cuenta de eso? ¿Por qué los celulares y las redes son muy personales? ¿Por qué ella espera que él se vaya a bañar? No, lo que pasa es que él me lo enseña, tú. Como yo le enseño cuando me dicen cositas. Porque es que lo que pasa es que cuando... Es como... Yo creo que él entiende que cuando él me enseña que lo enamoran a mí, yo... Ah, si tú... Lo agarra con más. Compensa, sí. Tú sabes. Y él dice, mira lo que me mandaron y yo... Sí. Tú sabes para demostrar que aquí está la bañita. ¿Y qué tipo de hombre atrae a tu marido? ¿Qué tipo? A mi marido no lo atraen los hombres. Usted está con unos temas, pero venga acá. Y vamos a ver si usted quiere llegar. Ya tú ganes. Estamos hablando. Cuidado, esto no es algo personal. Estamos hablando. Ah, hace rato. La cumpleañera dijo que no, tenemos que ir. Gracias. Buena loca, gracias. Ah, sí, sí, está promoviendo un tema. ¿Un tema? ¿Cómo llama el tema? En la carretera. ¿En la carretera? Pero de qué versa en la carretera. ¿En plena carretera? No, 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 en plena. No le cambia el título. Ok, ok. En la carretera. ¿Cómo dice el tema en la carretera? Dale. Que se pueda... La parte para radio. La parte que se puede... No, porque déjame decirte una vaina, espérate. Ajá. Una cosa. Sí. El otro brazo, more. Dale. Déjame decirte una cosa. Sí, te digo. Dime. Todas las canciones que yo estoy promocionando son limpias. Ok. Exacto. Que se pueden escuchar donde sea. Cosas raras. En radio, con los niños, sin los niños. Ok, en la carretera. En la carretera es un tema que yo voy a lanzar con el rapero, los mineros El Fótel. Ajá. ¿Por qué no lo hiciste como psicólogo? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste el tema como psicólogo? Ella estuvo ahí. Ay, Dios. Ustedes dos... Son enemigos. Ay, verdad, sí, que son enemigos, sí, de aquel. No, yo no soy enemiga de nadie. Sí, de la molleta, cuando la molleta te ganó el cosa, sí, sí. Cuando me quitaron el premio. Sí, cuando ya te ganó el premio porque sí que fue que tú moviste un viaje de cuentas falsas y eso. Eso lo movió Cristian. ¿Cuál Cristian? Casa Prieta. ¿Cuenta falsa? Claro. ¿Y cómo? Él fue que lo movió. ¿A favor de la molleta? Todo. ¿Y por qué a favor de la molleta? Exacto. Porque esa era su altita, que él estaba descubriendo y él estaba metiendo su dinero ahí. ¡Ah, bueno, qué término! O sea, tú no puedes ir invirtiendo su dinero ahí. Y metiéndolo en los cuartos ahí. Entonces, él no podía perder porque tú sabes que él es él. Exacto. Entonces, él movió sus contactos, que eran más que los míos en ese momento. Pero ya son colegas, ya ustedes pueden hacer las paces. Porque ambos son altitos urbanos y tú también. No, pero... En la carretera. Gracias. Trapo de loca. No, no, buena loca. Buena loca. Buena loca, gracias. Buena loca. Gracias por estar con nosotros. Pues ya tú sabes. Nada, que te mejore. ¿Oíte? ¿Oí por qué? No, como eres loca. Paso justo, paso justo. Claro, ¿qué tienes? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No, 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 no.